¿Tienen rol ahora? ¿Tienen roleíto? Vaya, pues ni nada. ¡Ni nada de nada! Es que hay retos individuales en el Fasmofobia. Hombre, podríamos... Escucha. Ahí va a cancelar. Han metido como retos de Halloween individuales en el Fasmofobia, pero no sé si estoy preparado para jugar solo al Fasmofobia. Así que vamos a ignorar esto que acabo de pasar por mi mente. Una Elise. Me encanta Elise. No es malo esto. Pero sin elementales, para mí pierde. No sé, no. He jugado mal esta partida, gente. O sea, puedo justificarme. Puedo justificarme con cosas de la partida. Pero... Estas de las partidas que si hubiera sido GIF... O si hubiera estado en serio. O sea, ya no GIF. Ya no GIF. También te digo R de U. O yo qué sé. O cual... No sé. Si hubiera sido bueno, esta partida la habría ganado. 100%. Yo creo. 100%. 100%. 100%. Si hubiera estado Focus Focus, la habría ganado. Pero no estoy Focus Focus, gente. ¿Qué le voy a hacer? Perdón. No puedo estar Focus Focus siempre. De hecho, no puedo estar Focus Focus. De hecho, para mí no existe el Focus Air. Hey, mi casa. ¿Cómo estás? Jodido inicio Neemia, la verdad. R de U. Sabe encontrar pantalones. A ver, que no me he jugado mal, gente. Que... Que no estaría mal tampoco lo que digo, ¿no? Echarle la culpa al jueguín. Pero yo creo que es más culpa mía que nada más. Si fuera Scarry la ganaba. Nah, si fuera Scarry habría quedado sexto. Probablemente. O séptimo. Oh, no. Que, por cierto, no lo vi ayer. Estaba haciendo menos streams, ¿verdad? De ladder. Me estaba fumando los streams de ladder. Que da gusto, la verdad. Me estoy fumando los streams de ladder. Que da gusto. En resubido por las mañanas, de hecho. Muchas veces. Pero me gustan los macetes de ladder que juega. Me parecen divertidos. Me parecen divertidos. Clip, gente. Clip, no. Todo bien, todo bien. Ni casa. Todo muy bien. GIF en... Ya, es que GIF no cuenta como ejemplo. Es cierto. Es cierto. Pero sí, sí. Está chulo. A ver qué tal la expansión. No sé qué hará él en la expansión. Supongo que él seguirá... Si ha llegado a Leyenda y ha seguido en ladder seguirá en ladder en la expansión seguro. Porque el parche de BG además sigue igual. A ver qué tal la expansión. A ver si no hacen alguna... O sea, que la expansión no va a estar bien, ¿vale? Porque en ladder pasa lo que pasa. La expansión va a ser divertida y a los cinco días Twitter va a ser en plan de qué asco de ladder. Hay una carta rota que está rotísima, ¿vale? El tema es cuán roto va a estar. O sea, porque... Yo he visto cosas y he visto cosas. Por ejemplo, lo que pasó con Renatal. Con Renatal yo no he visto más odio a una expansión en la vida, yo creo. Oye, es piratas, ¿no? Es piratitas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Era lo mejor, ¿no? Demonios tenía malas opciones, jabatos... Tenía buenas opciones, pero mal acompañamiento con esto. Y esto... Que le den por culo. Sí, sí, yo creo que seguirá a ver qué tal. Buenas, Murugs, ¿cómo estás? Nada. Es verdad... Perdón, si no donas... No te puedo responder, Murugs, tío. No te puedo responder. Al revés para pegar más... No, no, no. Lo que quiero es asegurar que esto pega y gana el ataque permanente. Y Nature Force, muchas gracias por el follow. Level HP el próximo turno es el plan, sí. Sí, sí. A2-4... No, pero quiero que pegue por si acaso. Si el tío va fuerte... Esto es lo más fuerte que puedo ir y yo por si acaso no hago cosas de pegar más o menos. Porque imagínate que... Yo qué sé. Cualquier cosa. No va a ir fuerte es boom. Bueno, hasta que va fuerte es boom y me cago yo en todo lo que hable. Yo por si acaso voy con todo siempre. Pues no lo sé, no lo sé. Tampoco sé si Brita se ha enterado que se ha pasado a... Joder mío. Miro a la tienda. Se ha enterado que está jugando estándar, la verdad. Uh, qué bueno. Me gusta. Me gusta. No sé si... Se lo ha dicho tampoco, ¿no? Yo creo que si... Si Carly le dice a Eliana Oye, Eliana, estoy jugando estándar. ¿Me das una precomprada? Se la da. Seguro. Buah, qué putísimo asco me estás dando vaina, la verdad. Ya ha salido Messi, pero bueno, no lo hemos pillado. Que eso... Hombre, yo jugaré la expansión, ¿eh? La jugaré fuera de cámaras porque no me... No por nada, ¿eh? Yo no es que no juegue ladder aquí en stream porque lo odié. De hecho, pues eso, me estoy entreteniendo bastante. Hacía años que no me entretenía. Pero, gente, si queréis ver ladder tenéis 10 millones de opciones. 10 millones de opciones de gente que sabe jugar mejor, de gente que... que le da más importancia, de gente que lo hace más entretenido. Yo ladder juego completamente secundario, ¿vale? Completamente secundario. La vida, ¿vale? O sea, sin más, ¿no? Joder. Pero, ¿y este tío? ¿A qué cojones está jugando? O sea, ¿qué barbaridad es esta mesa, tío? Te has quedado en el 2, ¿no? Pues 8 daños, turno 4. ¡Opa! 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 ¡Ole! ¡Ole! 8 daños, turno 4. ¡Qué bien! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Vale, esto es potente. Me gusta mucho esto, ¿eh? Me gusta un montón. Lo bueno es así meterme en este pirata y dar taunt, que no me parece mala idea viendo el percal. Venga. ¡Hala! Jugadita extraña, pero bueno. Sí, pero que no estoy yo en modo ladder, Murbucks. O sea, no me apetece. No me apetece. No es... O sea, incluso ahora que estoy rayadete con VGs porque no se me está dando, no estoy jugando bien, lo sigo prefiriendo a ladder. O sea, ladder muy bien. Yo cuando juego de fondo, pero yo ahora mismo me pongo a jugar ladder en stream y me cruzo una partida del típico tío que te ropea hasta el final y tengo que estar así 30 segundos y ostras, tío. Porque mira, VGs tiene sus cosas, ¿vale? Y la gente puede ser frustrante de lo fuerte que va, pero la gente no es frustrante por ser frustrante. O sea, alguno te emotea. Bueno, mira, emoteame si quieres, ¿vale? Es que en ladder te emotean también. O sea... Pero bueno, sí, jugó en torneo, me invitaron. Iba y Carrey tenían todos los mercenarios que había y nos follaron por el culo a todos. A todos. Me acuerdo que ahí me hice coleguilla de Jorge. Fue muy divertido, me acuerdo, me acuerdo mucho. Que los dos no teníamos nada, no teníamos ni media carta y fuimos ahí a verlas pasar y nos tocó el uno contra el otro y tuvimos una partida muy divertida, la verdad. Él contra mí. Me lo pasé muy bien contra Jorge. Sí, sí, en Villis tienes cuerda, pero por mí, o sea, a mí ladder me frustraría de estar 100% concentrado, ¿sabéis? Piratito aleatorio a mí me viene muy bien. A mí me va a venir muy bien. ¿Qué tienda más interesante? Ah, pero es level, ¿verdad? Tiene que ser level, creo. Puedes hacer así, así y así, pero eso me parece malo. Yo te sigo normal, Pomoli. Normal. Es level, ¿no? Vaya genial, Brooks. Vaya muy, muy bien, tío. Abrazote pa' ti. Muy bien, ¿eh? Este es un muy buen inicio tanto para jugar Piratas Combo como para jugar Piratas APM. Así que vamos a ver qué tal. La nueva Span será muy buena. Parece muy buena la nueva Span, sí, sí. Agarra los pantalones. Pero bueno, que sí, que sí. O sea, que yo de verdad que el ladder muy bien, ¿eh? O sea, de las primeras veces que estoy un poco reconciliado. Porque ya jugaba un poquito y luego, o sea, jugaba un poquito de fondo. Luego se pasó carry y seguía habiendo carry y como que me ha potenciado un poquito más lo laderero que estaba, ¿no? ¿Me entendéis, no? Aunque acaba de decir laderero, pero me entendéis. ¿Me entendéis? ¿Ves? Mira, me están emoteando. Ah, que es mi hermano, coño. Joder, me acabo de enterar de que estás en la partida. El emoter. Nada, la muteo, gente. Buena. Voy muy fuerte, hermano. Sorry. Voy muy fuerte. Esta partida me está saliendo todo, la verdad. Hostia, ya has pillado esto, ¿eh? Esto no sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Yo desde que lo enfearon... Es que es rarillo, ¿eh? Súper interesante todo. Hay que hacer un 5, ¿vale? Esto estamos seguros. Vamos a hacerlo. Vaya mierdón, ¿eh? El archimodo de Tales puede tener algún sentido en algún momento. La fusión entre Broly y Vegetta. Súper bellito, ¿cómo te explico? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ya, igual hay que empezar a plantearte que esto tiene sentido, ¿eh? Y está cumpliendo una función en el punto en el que tienes a los piratas celestes. ¿Qué prefieres? ¿El tempo o el intento? Vamos a calcular. Uno complicado. Uno, no. Uno, dos, tres. Hay que hacerlo así. No, entre Goku, entre Goku, perdón. Renta y te da el demonio. Lo voy a mantener porque... Uf, ya. 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 Es que, sí. Es que... Puf, sí, nene. Como dirían algunos o algunas. Puf, sí, nene. Vamos a hacerlo así. Solo no me ganes con el combo de piratas. Pues, pues... Pido perdón, ¿eh? Porque la partida tiene una pinta. Tiene una pinta. Te pido mil perdón. Intentaré... Bueno, y lo peor es que al habernos enfrentado implica que estamos en la misma rueda. Que nos conocemos a Bigis y cuando te ponen contra un tío vas a ir contra esa persona 27 veces seguidas. Pero tiene una cara de combo de piratas esto que... Que huele, chaval. Uf. Buena. ¿Quién me reta? Venga, tío. La posibilidad de oro que teníamos, ¿eh? Pero bueno, está bien. Tenemos que ir a power, tenemos. Cositas muy buenas. Muy, muy buenas. Es mucho tiempo, ¿eh? Los no muertos te joden, ¿eh? Pero... Joder. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Pues igual no vamos a combo, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos a pillar Bran. Porque si nos ofrecen, por ejemplo, el asunto de... de la bicha esta. Hostia, tú, tú. Para, para. Por si acaso lo voy a bloquear. Si nos ofrecen el asunto de la... la 3-4, que no me ha salido ninguna vez, pero me parece brutal y súper divertido. Esta. Lo jugamos, ¿eh? Con el Bran, con esto, con esto, utilizando esto para esto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Podemos jugar piratas, ¿eh? Piratas con esto, esto. Sí, 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 sí. Si el avalorio nos apoya, jugamos piratas a PM. Si no, jugamos piratas combo porque es lo más simple, la verdad. Hay Murlocs. Hostia, hay Murlocs ya. Molaría, molaría bastante. Van a salir los avalorios de pirata combo. O nada, o sea... Yo por si acaso... O sea, lo más probable es que nos den avalorios de pirata, pero la última vez que dije esto, nos dieron 4 avalorios malos. Además, me dieron el de Mutanus. Siempre te dan... Cuando te dan 4 avalorios mayores malos, el de Mutanus y el de... más 4 de oro. Y 4 de oro... total base, te los dan siempre. Te los dan siempre, tío. Te los dan siempre. Pero oye, mira, si nos los dan, jugaremos eso. Súper bellito, como te explico. ¿Quién te reta? Tenía que no haber puesto esto primero, tal vez. Hombre, no me veo mal, mal, ¿no? A ver cómo me baja esto, el notas. Oye, dejad en paz a las refinadoras, que vale que no tengo town, pero os estáis portando muy mal con ellas, ¿eh? Venga. Hostias. Chao a mi tempo, ¿eh? Chao, 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 chao. Porfa, pégale aquí. No, da igual, ¿no? Ya es imposible, ya. ¡Uh, le ha pegado ahí! ¡Le ha pegado ahí! ¡Orito para papá! Let's go. Que vamos a palmar. Pero, ¿ah, igual? Sí, sí. Buen daño, además, ¿eh? Me voy a comer, creo. No, no tanto. Vaya muy bien, tormento, caballero. Abrazo grande, tío. Oye, tío. ¿En serio le acabas de pegar dos veces al único que no matabas? Vaya pedazo sinvergüenza. Oye, oye. Sois unos sinvergüenzas. Bueno, menos mal que no hemos invocado esto. Qué nerfeado le han pegado. Cuesta ocho, creo, ¿eh? Pero bueno, nueve daños. Está el seis. Y contra mi hermano. Y no me cae. No, 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 no. No, no, no. Fuera. Fuera. Dentro. 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 Si lo hago triple me meto cinco daños, ¿verdad? Como un verdadero sinvergüenza, gente Ay, tenía que... Me equivoqué, me equivoqué No me la he jugado No me la he jugado porque soy un cobarde Cobarde salchicho Perro salchicha Cordo bachicha Mis triples lo sé Pero no me podían dar con tontadas, gente Pero ahora subiremos No hay problema con eso Creo Pido perdón, hermano A ver si le ha muerto algún que sea Hostias, mis triples, ahí lo tienes Esto es buenísimo Espera, voy a hacer... Voy a hacer una cosa No, voy a hacer... Espera, vamos a subir Vamos a bufar Vamos a entrar Y la tiramos, ¿no? Supongo que me toca esperar y pescar Una melodía de amor Y... Cómo habría entrado, ¿eh? Cómo habría entrado, amigos ¿Sigue estando el activar grito? Diría que no, ¿no? Lo quitaron, ¿no? Vale Hombre, mal no vamos, ¿no? ¿Esto se quiere quedar? No sé Tengo dudas Esto... Otra área no estaría mal tampoco La queremos No está mal, ¿eh? Mejor que esto es Probablemente Pero está en el 6 bloqueando el área ¿Sabéis, no? ¿Sabéis cómo me siento, no? Vende 3 y HP Pues me lo estaba pensando Pero claro Si vendes 3 Uno de ellos es este ¿Sabes? ¿Qué vas a vender esto? Es criminal Vender un 40-22 Por la posibilidad, ¿eh? Perro, salchicha El tema de la otra área Es que si te sale de la Valorio Se juntan ¿Qué razón tienes, eh? Ya sería mala suerte, ¿eh? Pero si algo puede salir mal Sale mal, ¿no? Esto lo dijo Lo dijo Victoria Newman De The Voice Victoria Newman de The Voice Lo dijo, sí, sí Ya lo he pensado Te ha dado el muerto Te ha dado el muerto al menos No, no Si estás en racha mala No te ha dado el muerto, ¿no? Así funciona esto Si nos conocemos Me gana Me parece Oh, qué bien probar esta Valorio, ¿eh? De verdad Me parece divertidísima esta mierda, ¿eh? Está dotada de Es la mejor forma de hacer funcionar Los piratas combos, así Es que es la mejor Primera vez, ¿eh? Que lo juego Bueno, no la primera vez que lo juego La primera vez que lo juego En una buena situación Para jugarlo Porque otras veces lo he jugado ahí En plan de Pues bueno, pues vamos a pillarlo A ver si podemos hacer algo Y nunca hemos hecho nada Nunca hemos hecho nada Siempre me quedo ahí a las puertas Lo que voy a perder todo el turno, ¿no? Porque aquí nuestro amigo ha decidido Tener la mesa más coñazo de la historia Pero bueno Joder, y nuestra área Bueno, a ver, tengo una área, tío O sea, dale que saques mierdas Pero... Hostia, qué pereza más gorda, ¿eh? Hostia, qué pereza más gorda Me está dando este tío Hostia Hostia, qué pereza más gorda, ¿eh? Gente, por favor Sáquenme de aquí Me va a ganar, ¿eh? Si le cae el renacer ahí otra vez Me gana, ¿eh? Venga, por favor Podemos no darle la esquina Gracias, coño Venga ¿Me puede ganar? Escúchame, ¿me puede ganar? Gente, me... Me va a ganar Mi área es retrasada mental O sea, desde el respeto Que le puedo proferir al área, ¿eh? Es retrasada, o sea Pega en medio, por favor Pues no darle una esquina Todas las esquinas, tío Todas Es retrasada mental, tío Le ha pegado a todas las esquinas Pero, ¿cómo se puede ser tan imbécil? No me lo puedo creer, tío Y me ha robado un 8% La anotas Un 2 Ok Mira, esto me lo llevo Por 1 me lo llevo Y esto lo voy a hacer Y esto me lo voy a quedar Tuki, tuki, tuki ¡Claro! Se va a ir esto Se va a ir esto Va a entrar esto Sí, sí, sí Los planes ya están Están sobre la mesa Vamos a entrarle al tantocho Aquí lo importante es Generar oro Gastar oro Oro, fuera oro Quiero oro Y medio oro, la verdad Esto es bueno, ¿no? Sin ser bueno, la verdad ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No, qué mal Me lo voy a llevar Va a buffar este cabrón ¿No? ¿Loqueo por si buffa ese cabrón? No iba mal, hermano No iba mal Nada mal, de hecho Estaba más claro Estaba más claro Estaba más claro, chavales Estaba más claro Vale Mira Por una vez Le ha pegado la esquina otra vez El pedazo de sinvergüenza Pero me ha venido bien Pero le ha pegado la esquina O sea O sea Es el putísimo rey de las esquinas Este tío O sea Solo le pega la esquina Tío, que no es tan probable, ¿eh? Sorry, hermano Seguramente estás aún en la pelea de mierda, ¿verdad? Probablemente sí que estás Bueno Ah, vale, no Te iba a decir Me llevo esto Vendré esto, gente Creo Tiene sentido vender eso, ¿no? Necesito algo de valor No me vendría nada mal Joder Súper bellito ¿Cómo te explico? No está mal esto porque Por lo menos buffamos Lo que tenemos que buffar Pero Pero no estamos gastando oro Porque no están saliendo cositas de oro Porque es verdad que tampoco hay muchas Hombre, el murlock no estaría mal Pero bueno Tenemos cap Está bien Qué pereza la onixia Dios santo Tetis estaría locos Yo ya me he olvidado de Tetis No, para mí no existe esta partida No, ya no llega Tetis Está a tiempo Y probablemente no No cabe, de hecho Sí, bueno, puede caber Pero Mister one ficha player Así me llaman, sí Sí, sí Y me da a mí que mi one ficha No es suficiente No va a ser tan one ficha Porque esto va a buffar Pero es verdad que bien no está El asunto Bien, bien, bien El asunto no está Triple de esto Molaría también No me parece malo Es un buen bicho esto Cuidado Pero tenía que jugar esto Si o sí Habiendo cap Hay que jugarlo A ver área Si no hay town, gente ¿Creéis que hay alguna chance De que no le pegue a la esquina? De hecho estoy por hacer así Hago así, ¿verdad? Mejor De hecho, puedo hacer así Mejor ¿Verdad? Venga, va No sé si loquear algo de aquí Alguien loquea algo de aquí Medved Este tío jugaba En el Madrid, ¿no? O no Medved Paolo Medved En el Milan ¿O cómo? Me lo he inventado Me lo he inventado Megatown is coming, ¿eh? Sí que me lo creo, sí Con un Urzul 200 Si llega el Urzul Pues no moriremos A ver que se bufa No megatown Pero megaproblemas A la esquina No le he pegado a la esquina, ¿eh? No, pero Joder No le pegas a la esquina Cuando le tienes que pegar Da igual Cuando no tiene ninguna Repercusión lo que hagas, ¿no? ¿Alguien muere? Uh No me pueden dar muerto Vamos a irnos top 5 Esta partida Lo cual Puedo leer, ¿eh? Vale Necesitamos poder gastar dinero Cuidado 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 el brancho Cuidado 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 Tal vez llega tarde este tío Llega tarde, gente ¿Quién quiere un cacahuete? Hay armadura Qué poco me gusta hacer esto que acabo de hacer No os voy a mentir, pero bueno Que le den por culo, tío Que le den por culo, tío Lo siento muchísimo Esto puede ser bueno Pero voy a sudar Creo Hay cositas, eh Puede caer aquí el ojo sombrío Pero oye, mira Yo qué sé, gente Murió Murió mi hermano Murió Bueno, uno Uno no pasa nada, la verdad Onyxia le ejecutó Vale No tiene titus No tiene titus Y tiene doble de los del 5 dorados Mamá mía, eh Mamá mía Qué barbaridad ¿Qué me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? Vamos, gente Vamos Estamos jugando al juego, eh Vale Eh, hombre cholera Muchas, muchas gracias por la raid Thank you so much Muchas, 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 muchas gracias Vale, gente Top 4 Potente Buena se cade ¿Qué tal? Súper bellito ¿Cómo te...? Uy, esto está muy bien Hay que vender esto, ¿verdad, gente? Cambio de poder de héroe Es que esto es interesante Pero esto también No, pero esto es interesante Pero esto también Pero esto es muy interesante Pero esto también Esto es muy interesante Hay que hacerlo Porque además No, es que esto te facilita muchas cosas Porque te permite desloquear la mano para el turno Bárbaro esto Bárbaro esto ¿Qué dices? Escucha, 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 escucha Están pasando un montón de cosas ahora mismo, eh Esto me la pela un poco No he pillado ningún pirata, ¿no? Qué pena El tunelador es bueno Pero no tengo para cerrar Y Chichou Bueno, Chichou Me encanta tu nombre No tengo Muchas, muchas gracias, joder, Chichou Por ese pedazo de De follow, joder Eh, voy a hacer así 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 Por llevarme una ficha más Que creo que tiene todo el sentido El mundo llevarme una ficha más Tengo que jugar un poco más rápido, ¿eh? Creo Creo Igual no Hay que buscar una tienda sin Y Sin piratas Ay, mierda La de Moquetes, moquetes, escudos Escudo, moquete, moquete, escudo Tienda sin piratas Nope Tienda sin piratas Sí Sí, ¿no? Así me quedo, ¿no? Nice Esto ya entrará cuando tenga que entrar Caballeros Bienvenido pues, Chicho Bienvenidísimo, hombre Bienvenidísimo Un abrazo grande para ti Espero que te guste YouTube Y gracias, Solera Joder, por la raid Muchas, muchas gracias Otra esquina No le va a pegar la esquina esta vez Confiad en ella, ¿eh? No le va a pegar la esquina Confío en ella Bueno, vale No le va a pegar No tenía otra opción Bien Bien Brandolado y todo tenemos Sí, 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 sí Estamos hasta jugando la partida Jugando la partida Por fin esto Es que de verdad Me gusta un montón esto Me gusta un montón Buenas, amigable ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Devorador no era quitarte la repartidora Tal vez sí Incluso quitarme esto, ¿eh? Pero sí, sí Qué grande Solera, joder Porque ya Solera Solera ¿Tengo follow? Si no le tengo follow Voy a dárselo ya Ahora le pongo el apoyo, ¿vale? Para que le vayáis todos a dar follow A ver No tengo follow Ala Pues ya lo tengo Solera Hechísimo Y te pongo un apoyo Ahí está Vayan a seguir a Solera, joder No tenía follow Perdón, Joker Muchas gracias por el follow También a ti Vale Vamos allá ¿Contra qué vamos? Jab spin Venga Tú para adentro Vale Escucha Cuán porrazo es meterme un brandolado con esto Me apetece tantísimo De verdad que me apetece un montón Voy a hacerlo Uff Qué calentada más gorda, chaval Esto es el mismo daño que esto Pero con más animación Bueno, esto sin más Aquí hay buen zapatazo Pero bueno, oye, mira Escucha, no pasa nada Gente, hemos venido aquí A lo que hemos venido, ¿vale? O sea que Esto es un triple Que me viene francamente Uy, que casi Me he rayado por un momento Y he pensado que Vale, pero ya está Ya está hecho Ya está hecho Ya está todo en orden Fuera Fuera Venga Unas gemidas No sé qué es más interesante En verdad No hay Es que no hay Es una troleada esto Que acabo de hacer Gorda, ¿eh? Vendo el Lido, oye Si no hay ningún Hay piratas, tío Aquí también Pero oye, mira En un vaso cónico Cónico La vida, tío La vida, tío No se va a bufar la tienda Porque confío en mis pibardos Bueno, un bufito Un bufito travieso Tampoco está mal Para apoyar a los compañeros No está mal Un bufito travieso Para que la ganada Esté contenta y a gusto, ¿eh? Bueno Me van a bufar el cráneo, chaval ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Ya, tiene Ya Cuidado Cuidado No me mato Escucha Vamos a ganar este lobby Parece que no, ¿eh? Pero vamos a ganar este lobby Cuidado 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 He vendido el putísimo Liroy Porque soy un tonto De las pelotas Necesito brujas alza Esto es interesante Vale, va 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 Aquí hay cosas, ¿eh? Aquí hay ideas Aquí hay un montón de ideas Gente, hay que confiar, ¿eh? Vale, vamos a hacer lo primero Este plan, ¿vale? Y así, ¿qué plan es este, Gotor? Todo taunt A excepción De nuestra amiga El área ¿Vale? Para que pueda pegar más veces Que creo que va a ser bastante relevante Buscamos aquí cosas Buscamos aquí ideas Buscamos más ideas Por si vemos que no son suficientes Primera idea Nada Segunda idea Suficiente Sin ser buena, ¿eh? Pero suficiente Lo siento, Brandorado Pero, Gotor, el Brandorado Era importantísimo Para que... Sé lo importante que era el Brandorado Sé lo importante que era el Brandorado Pero no puedes estar con una ficha Menos por mucho que Sea mucho bufo, ¿vale? Me mata Me mata porque el área Me mata el área, tío Es que es demasiado fuerte, tío No voy mal No voy mal No creo que hayamos cerrado mal Pero es una barbaridad Es demasiado Es demasiado Mil y pico, mil y pico Toda la... No una ficha Es que son varias Mil y pico ¡Aaah! ¡Gis! Oye, contento, ¿eh? Contento, me he divertido Me ha gustado la avaladista, ¿eh? Me gusta este avalorio Es divertido Primera vez que lo puedo jugar bien Y cómodo Una pena el final Una pena el rival Pero, oye Venga, bien Puto Agen, tío Es una locura, ¿eh? ¿Dónde lo puso? Eh... Por terminar un poquito El análisis de la partida Es que... En esta tier Fíjate Esto me sorprende un montón ¿Eh? ¡Nala la sube a tier ese, eh? ¡Agema abajo! A ver, a ver, a ver ¿Cómo te explica Nala? No, gracias Core Nala Addons cosas buenas ¿Y por qué es tan buena Nala? Hostias, no me lo parece Vaya Pero bueno ¿Agema aquí? Puede ser, puede ser No sé Lo de mecas, sí Vale, creo que mecas bien montados Son muy superiores a Agema Lo siento, ¿eh? Y luego Ceozar en B Interesante Esto... El atier F Puedo estar de acuerdo Puedo estar de acuerdo Porque la salió con Sire, hombre Ya, pero jejeje Escucha Pero yo creo que esto es de incluso Te diré más Este vídeo tiene pinta de que es de la época de las misiones Aquí no hay avalorios O de las anomalías Ah, no De hace dos semanas Hombre, ya, es que Escucha, duplicando hechizos Yo también tengo Pongo tier ese Hombre, claro Duplicando hechizos Yo también pongo tier ese Nala Hombre, claro Ya, ya Entiendo Supongo que es por lo del Lo de Lo de Que no es tan consistente Agen Pero es verdad que Agen, tío Bien montado gana el lobby, ¿eh? Pierde contra Mex para mí Pero ya está Igual es porque es más fácil de montar Y ya está, ¿no? Vale, vale Me cuadra Me cuadra Me cuadra Oye, en media horita, chicos Empiezan los drops Se me ha ocurrido que esta media horita Para no llegar Bueno, va No, vamos a echar otro Y chichou Hombre, pero chichou Mucho, mucho Partida muy bonita Partida muy bonita Igual me ha gustado Pues igual voy a echar un pis A ver, que es una partida Que yo creo que El 80 por dentro de los lobbies Lo gana, ¿no? Esta partida Estamos de acuerdo, ¿no? Que igual el 70 Pero el 70 por dentro de los lobbies Esta partida se gana Por estadísticas me refiero, ¿eh? Algunas se pierde, obvio Pero Va para YouTube Yo creo que sí Porque quiero que haya en YouTube Alguna partida de esto, tío Quiero que haya alguna partida del retrato Pero eso Que si me estáis viendo por YouTube Así cierro ya Hay drops en Twitch Para sobres de Herston Por si queréis estos días Va a haber hasta el día 3 Y a los de Twitch Ahora empiezan los drops, ¿vale? Me voy a echar un pis En lo que En lo que Sí, os dejo Voy a por agua A mear ¿A quién bufamos? Venga, vamos a bufar a mi hermano, ¿no? Tienes el drop de Eso Creo que si te suscribes O regalas una suscripción Te dan 3 meses del Discord Premium Tienes el drop de